una vez más te doy la bienvenida al red a la reflexión del 14 de marzo te invito a que oremos padre celestial gracias una vez más señor porque sabemos que eres un dios misericordioso un dios lleno de amor de misericordia te pedimos por favor que manifiestes tu poder de transformación en cada uno de los otros sé con mis hermanas amigas señor que se encuentran a la distancia que ellas puedan sentir tu presencia y tu abrazo en estos momentos en el nombre de jesús muy bien la reflexión que tenemos para hoy 14 de marzo lleva por título a veces primero es la fe y después la convicción nadie quiere ser definido por la mayor lucha interna que tiene en la vida la orden de jesús no juzguéis para que no seáis juzgados fue un dilema para mí en los comienzos de mi caminar cristiano creía yo que juzgar era algo que una uno hacía en defensa propia un mecanismo de protección contra ciertas personas que hacían daño sin embargo no podía tapar el sol con un dedo la frase estaba ahí una y otra vez no juzgues para que no seas juzgado o sea jesús me estaba diciendo mónica no juzgues a nadie para que el padre no te juzgue a ti o lo que es lo mismo no te condene por ese juicio que tal vez tú consideras aceptado pero ciertamente no lo es así que decidí ponerlo en práctica por fe todavía sin el convencimiento pleno del por qué es necesario no juzgar con el tiempo al ir adaptándose mi cerebro a esa vivencia práctica de intentar no juzgar que te confieso no lo he logrado del todo fui entendiendo por qué es un error tan grande juzgar al prójimo cuando juzgamos reducimos esa persona al defecto que podemos observar en ella y ojalá nuestra manera de observar fuera acertada pero casi nunca lo es lo cierto es que es una injusticia reducir a alguien a uno de los defectos errores o pecados nadie quiere ser definido por la mayor lucha interna que tiene en la vida tú no eres ese momento de pulmé vulnerabilidad de tu pasado que una vez le contaste esa alguien en confianza tú no eres el estigma que te ha colgado en la iglesia por aquel error que cometiste tú no eres la depresión que ahora mismo te tiene atada tú no eres tus defectos de carácter tú no eres el fracaso matrimonial que sufriste y quien quiera reducirse a eso todavía no ha entendido el mensaje de cristo ni el poder divino para transformar a las personas por eso te animo a normalizar en tu vida el hábito de no juzgar de no reducir a otro ser humano a su lucha interna al fin y al cabo lo que tú puedes ver es apenas la punta del iceberg de su vida lo que se muestra en la superficie la parte más significativa y profunda está oculta para ti pero no para dios que es quien cobra la salvación puliendo ese hielo y si aún no eres capaz de comprender esto da el paso de practicarlo por fe pronto se abrirá tu entendimiento mateo 7 1 y 2 dice no juzguéis para que no seáis juzgados porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con la que medís se dios me dirá por eso te invito en esta hora a que tú puedas reflexionar en este versículo y pon en práctica el no juzgar que el señor jesús te bendiga abundantemente en este día no juzgar niuda no juzgar no juzgar no juzgar Gracias por ver el video.